Historias de vida Yo creo que lo difícil es enfrentarla con una buena actitud. Eso es lo difícil, lo que para mi gusto el ser humano tiene que venir a aprender. Lo que yo buscaba era que el secuestro y homicidio de Paola no quedara impune, que no fuera un número estadístico. Simplemente como un poco de integración social. Nunca con una mira de llegar a un día. Historias de vida Y mi corazón es para alcanzar a la mayor gente posible. ¿Qué es la Fundación Origen? Fundación Origen es una fundación. Nosotros tenemos que estar en sus hachas para no caer en esas cosas y es lo que trato de hacer con mis canciones. Es como que lo que representa lo más importante para mí. Y verlo a él ahí con su sonrisa todos los días me invita. No nada más me escriben porque me admiran, sino, Yuri, yo tengo un problema con mi esposo, Yuri. Historias de vida Yo era el clásico niño inquieto, que no me atraía mucho el tema de los deportes, me cansaba. Contemplada por desarrollo estudiantil, Fernando Fabricio Platas Álvarez. Definitivamente lo que me impactó fue ver a un clavadista en la plataforma de 10 metros pararse de mano. Un clavadista en la plataforma de 10 metros pararse del año a partir de los deportes, maquadistas en la plataforma de 10 metros pararse de mano. Un clavadista en la plataforma de 10 metros pararse de mano. Realmente lo que sea es lo que me afecta. A la animals que se les alineó, y seguro que los deportes no son canales, sino que lo que han encontrado, compañero, más. Vos todos los tiempos pararse de mano. Aplausos de la 2, la 6, la 11, la 11, la 1, la 10, la 12. Un clavadista en la 13 de la 1 ¿Quién es Fernando Platas? Un clavado requiere de más o menos 20 movimientos. Es un hombre con muchas ganas de hacer bien las cosas. From Mexico, Fernando Platas. Un hombre que le agradece mucho al gran maestro que hace el deporte. ¡No! Estoy orgulloso de ser mexicano y de que creo que en este país tenemos calidad en muchas cosas para poder ser los mejores. Y que empiecen el recurso humano, que empiecen las personas. Soy un idealista, soy un hombre de familia. Si algo soy es provocación de mis padres. El apoyo de mis hermanos, primos, familiares. Y obviamente hoy queriendo hacerlo con mi esposa y replicar ese gran ejemplo de familia. Y creo que soy un hombre muy sencillo en el tema de que no me la complico. Hay que vivir las cosas en el día a día sin perder la vista de lo que quieres hacer en tu vida. Mi familia es como muchas de las familias mexicanas. Mi papá es el hombre de trabajo, mi mamá se dedica a la casa. Mi hermano mayor, después mi hermana y yo. Pero mis papás siempre tuvieron el tema de insistir en las personas. Mi hermano le gusta mucho la música, es ingeniero industrial, pero siempre insistían que él tenía que ser un buen ser humano. Si tocara, si era nadador, si era un buen nadador, él tenía que hacer eso. Mi hermana es licenciada en ciencias de la comunicación, pero siempre les preocupó la persona, ¿no? La mujer, la mujer que se casa, que tiene un hijo, que tiene su historia y demás. Pero siempre insistían en cómo está la persona, ¿no? Igual para mí fue preocuparse por mi escuela, preocuparse por cómo iba, cómo me sentía. Y yo creo que ese es el gran valor que mi familia me enseñó, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que quieras profesionalmente como mexicano, pero al final cuando regresas a tu casa quieres escuchar cómo te fue a ti, ¿no? Cómo te fue a ti la persona, cómo te sientes, estás cansado. Y eso creo que siempre es un gran valor que enseñaron en casa y que siempre me enseñaron la parte de trabajar, ¿no? Mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano desde pequeños. Él tiene una tornillería, entonces era engrapar esas cajas de cartón grandes para hacer los pedidos. Es una engrapadora muy grande que la pisas literalmente y va engrapando desde la caja pequeña hasta la caja grande. Y pues eran los sábados, ¿no? Después de entrenar e ir a la engrapadora y nos pagaba y decía, bueno, a ver cuántas cajas engraparon. Y yo le agradezco mucho a mi papá, ¿no? Siempre nos enseñó el esforzarte y valorar las cosas que vas obteniendo, ¿no? Los estudios, lo básico, lo básico, lo fundamental, insistir todo el tiempo en ellos. Mis hermanos fueron muy buenos nadadores, tuvieron récords nacionales, récords centroamericanos, en fin. Pero mi papá siempre, mi mamá siempre les decía, ustedes pueden hacer las dos cosas. El día que ustedes crean que no pueden hacerlo, tienen que decidir por una. Pero eso sí, tienen que terminar con una carrera, ¿no? Entonces era como, o sea, ya sabías a cuál, tenías que decidir. Y mis hermanos en algún momento, la verdad es que sí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir seguramente a otro nivel en natación, pero no para ganar. Y prefirieron la carrera y afortunadamente, pues bueno, tienen los dos su carrera, muy exitosa. Y en mi caso, yo decidí por aplicarme y querer ser medallista olímpico, pero nunca, nunca, nunca me dejaron sin estudiar, ¿no? Me fui a vivir a Mérida y me insistían, no, ya estaba estudiando ya, sí, me inscribí hasta la universidad. Estoy, sigo continuando mi carrera. Cuando regresé, insistí, mi papá habló con el director del TEC en el Campo Estado de México. Y, oye, Fernando va a dejar de estudiar y luego, luego entrar ahí. En fin, esencial, ¿no? Y porque te van enseñando que la carrera deportista es finita. Y tienes que estar preparado para lo que sí. En Nueva por Desarrollo Estudiantil, recibe el título del clavadista mexicano que cuenta con el mayor número de medallas en la historia del deporte de nuestro país. Fernando, a mí se trata. ¡Si se fudo, si se fudo, si se fudo! Tal vez, como dice mi papá, él siempre dice que nos inició en el deporte por mera casualidad y por el interés de dos padres en el tema de salud. Pero a los tres lo primero que nos enseñaron fue meternos a una alberca, tratar de nadar, aprender a nadar y ellos nunca pensaron en darnos esa herramienta como para volvernos campeones y su preocupación era simplemente de tener salud y de ahí se volvió como, para mí es algo que siempre tuve, salir, ir a la unidad Cuauhtémoc, estar esperando a mis hermanos, yo ir al chapoteadero, aprender a flotar y a partir de ahí todo el mundo alrededor de una unidad deportiva. Literalmente así como lo dices, brinco a los clavados a los ocho años de edad. Mi papá ya se había cansado de llevarme a todos los deportes que se practicaban en la unidad Cuauhtémoc. Yo era el clásico niño inquieto que no me atraía mucho el tema de los deportes, me cansaba, pero mi papá insistía, mi mamá insistía en que yo tenía que hacer algún deporte. Y de repente un día, después de que ellos me habían inscrito a clavados, casi después de una semana, porque no iba a la clase, me fugaba por ahí, me iba a jugar frontón, me iba... Los mismos papás de los nadadores me conocían tanto que me arropaban, me decían, bueno, preferible que se venga con nosotros a jugar frontón el señor Flores, en lugar de que se vaya a la calle. Y de repente una semana se me ocurre ir y decir, bueno, me inscribieron en clavados, ¿de qué se trata? Nunca he escuchado la palabra. Y llego y me acuerdo, claro, ver esa plataforma de 5 metros, 3 metros, 10 metros, y de repente como si estuvieras en un circo, salen detrás los clavadistas y ves que empiezan a dar vueltas, caen de clavado, dan vueltas con giros, pero definitivamente lo que me impactó fue ver a un clavadista en la plataforma de 10 metros, pararse de mano y detenerse por más de 5 segundos y después lanzarse al agua fue algo impresionante. Eso me cautivó y ahí simplemente, amor a primera vista, me agarró y nunca más me dejó ir. Mi primer medalla, mi primer medalla, sí, literalmente la primera que me dan, es un torneo de novatos del IMSS en una alberca en Toluca, yo soy mexiquense, entonces en Toluca dan unas de plata para variar. Y fue increíble, me llamó mucho la atención la competencia, me llamó mucho esa sensación de estar en el trampolín, que se ponga en silencio la alberca, escuchar el silbato del juez árbitro y que tú hagas tu clavado y después los aplausos me cautivó la magia, la competencia en clavados tiene un algo muy especial. La verdad es que se grabó, exactamente hasta llegar a Juegos Olímpicos y todo el mundo, el primer mes, bueno, hasta mi papá hacía burla de ello, y decía, no, es que si no ganaba plata lo corría de la casa o no le daba la herencia o cosas así, ya como a los 6 meses ya no le gustaba, ya estaba cansado de ello. Pero la verdad es que lo disfruto ahora mucho, que la gente tenga ese, pues no sé si es una analogía o tenga esa referencia y que, bueno, todavía hay mucha gente que llegue y me diga, oye, ¿y alguna medalla de oro ganaste? Sí, sí ganaste de oro, pero es una, pues simplemente un punto en el que se acuerda la gente y es un honor para mí. HISTORIAS DE VIDA HISTORIAS DE VIDA HISTORIAS DE VIDA